Bárbara Güede abre su nueva clínica veterinaria en Guadalmina Alta, un sitio maravilloso en el que también hacía falta este servicio, porque aquí muchos señores y señoras tienen sus mascotas y necesitan de muchos cuidados. Nos va a hablar Bárbara, que es la propietaria, con un gran equipo médico, abre hoy sus puertas. Bueno Bárbara, enhorabuena, te quería felicitar porque eres una gran profesional. Nosotros hemos tenido la ocasión y la oportunidad también de entrevistarte en Estepona, en la Escuela de Arte Cuestre, pero bueno, tenéis vuestra clínica en Estepona y ahora está nueva. Sí, eso está nueva, eso llevamos, vamos, abrimos hoy, es como una ampliación de la clínica que tenemos en Estepona ya desde 13 años. Y hemos cogido ese sitio, como dice, es un sitio maravilloso, que aquí hay mucha falta de un buen consultorio y nosotros tenemos ahora un equipo totalmente formado, totalmente, vamos, motivado para ir trabajando aquí. Una clínica veterinaria, vamos a definir qué tipo de servicios da ahí. ¿Es solamente para perros y gatos o para todas las mascotas? ¿Tenés especialistas también en animales exóticos? Nosotros más que tratamos con perros y gatos. Para animales exóticos si hay cosas muy complicadas, lo referimos a especialistas, porque también para eso hay especialistas, para exóticos o ruedores, ¿no? Sí. Bueno, hay veces que no es necesario tampoco cuando ya el animal está enfermo y se queja y tiene dolencia, sino también muchas veces por prevención, ¿no? Hay muchos problemas dentales también, ¿no? Con los animales. Sí, hay muchos problemas dentales. Últimamente vemos muchos problemas dermatológicos, problemas de la piel, muchas alergias. Claro, como dice, prevenir también es una pauta muy grande en la clínica, ¿no? Otro de los servicios que da y me gustaría referirlo, porque es muy importante, y es que también hay personas ya mayores o personas que, bueno, que aunque no sean mayores, no disponen de coche, viven tranquilamente, aislados y tienen que disponer de un taxi o de algún amigo que lo lleve o lo traiga, ¿no? Entonces, ¿habéis pensado también en un servicio cómodo para que el cliente no tenga que venir aquí a la clínica a traer su mascota? ¿Qué servicio? Mira, hemos pensado en eso y ya nos damos cuenta que muchas veces falta transporte, falta vehículo, falta medio para transportar. Entonces, ofrecemos un servicio de recogida, de recogida al animal desde casa y volver a casa sin ningún gasto adicional. Está muy bien, porque fíjate que el servicio ya más que coger un taxi ya lo que cuesta, ¿no? Para venir a la clínica. En esta segunda clínica, ¿cuántos doctores tenéis especializados en animales? Porque, bueno, yo sé que tú eres especialista en este tema, pero ¿váis a tener colaboradores? Sí, tenemos en total, tenemos un equipo de cuatro veterinarios, dos recepcionistas, siempre trabajamos en Estepona y aquí, y tenemos especialista en quirugía, especialista en medicina interna, así cubrimos más o menos todos los problemas de la medicina veterinaria. Y también creo, por tanto, más un sitio aquí que hablamos todos los idiomas, hablamos inglés, alemán, francés, español. Bueno, qué bien, bueno. Vamos a recordar el nombre de la clínica, pero también sí me gustaría finalizar con un consejo para todas las personas amantes de los animales, que tengan sus mascotas, sus perritos, sus gatitos, que son como niños realmente, forman parte de la familia. ¿Qué consejo le darías? Mira, yo digo un consejo porque muchas veces se puede prevenir, muchas veces con un chequeo, con una revisión, con una pequeña consulta, se ven cosas antemano, o enfermedades antemano, que se pueden curar o tratar hasta que se ponen crónicos. Vamos a recordar la dirección y el teléfono para personas que quieran más información, podemos darlo directamente. Y también tenemos que hacerle otra pregunta a Bárbara. ¿Cómo es nuevo? El teléfono me lo tengo que leer. Es en el centro comercial en Guadalmina, fase 2, bajo B, y el teléfono es 952-88-8139. ¿Tienes servicio de urgencia? Siempre. Tenemos servicio de urgencia 24 horas y vamos todo el año. ¿Al mismo número? El teléfono de urgencia es 630-87-5543. Eso sí me sé de memoria. Bueno, otra pregunta que se me ha quedado, Bárbara, es que no sé si tenéis también para servicio también de peluquerías en un momento determinado. En el momento no tenemos veterinario, tenemos venta de alimentos, también venta de dietas, prescripciones y así consultas. Pues, muy bien, porque es verdad que los animales, pues también como las personas, que hay veces que somos intolerantes a un tipo de cosa y tolerantes a otro. Y las recomendaciones para que el animal, la verdad que esto de, bueno, voy a comprar un pienso de esto que son 5 kilos, vale, muy barato, no, también necesitan las vitaminas adecuadas como las personas. Claro, nosotros hemos estudiado mucho ese mercado de los alimentos y eso, y como he visto una subida de alergias alimentarias o incompatibilidad alimentaria, hemos buscado mucho y encontrado un tipo de alimentación totalmente natural, totalmente a base de ingredientes biológicos. Y la verdad que somos muy contentos con eso. Pues, enhorabuena, Bárbara, os deseo mucho éxito a ti y a todo el equipo, que soy geniales, así que enhorabuena. Gracias.